En busca de disminuir los delitos de hurto de ganado y carneo en Villavicencio, los representantes de los ganaderos se comprometieron a unirse a la red de apoyo y adquirir radios para mejorar la comunicación con la policía y demás autoridades. Día a día vemos más personas muy importantes para nosotros respaldándonos y cuando yo veo ese respaldo me siento muy halagado y esperanzado de que todo lo que es lo del carneo pronto se acabará en mi vereda. Hasta la fecha 473 fincas censadas de las 77 veredas del municipio, solo tres han comprado el equipo de comunicaciones que permite fortalecer la estrategia para prevenir el delito. Ya tenemos un compromiso que en un mes deberíamos de tener por lo menos las cabezas de los gremios, portar el radio para así poder dar el mejor ejemplo a nuestros ganaderos para que podamos implementar la mejor medida que existe, que se llama la comunicación para tener seguridad y poder evitar los delitos. El año 2017 se registraron 101 casos de abigeato, mientras que en 2018 se han presentado 84 casos.